Son las 10 y 1 minutos de la noche, terminada el gran acto del PP contra la amnistía, los ojos están puestos ahora en otra gran concentración contra las intenciones del gobierno ante ese posible pacto con Pusdemont. La sociedad civil catalana, la principal plataforma en defensa de la Constitución en esa comunidad, ha comenzado de nuevo a movilizarse, igual que lo hicieron en 2017 y 2019, con el objetivo de alzar la voz y demostrar el músculo de una ciudadanía que rechaza la confesión de medidas de gracia a la clase política. Bajo el título No en mi nombre y abierta a toda la sociedad, el 8 de octubre saldrán a la calle en Barcelona. Nos escucha su presidenta, Enda Mata. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a su programa. Gracias a usted. ¿Cree que el éxito de asistencia de la manifestación del PP de ayer va a tener poder de arrastre en la convocatoria del 8 de octubre? ¿O es un error que se celebre en dos actos similares? Sí, la verdad es que creo que son dos actos que no tienen nada que ver uno con el otro. El de ayer en Madrid es un acto, una convocatoria de un partido político y la nuestra en Barcelona del 8 de octubre es 100% civil. Nuestra convocatoria, nuestra llamada es a todos los ciudadanos, evidentemente de Cataluña y de toda España, porque lo que está en juego es realmente defender nuestro Estado de Derecho Democrático y nuestra convivencia. ¿No teme que se llegue a politizar por los partidos de derechas esa concentración? Yo creo que la intención de politizar o de utilizar, por parte de los partidos políticos, utilizar a las asociaciones ciudadanas, yo creo que eso siempre está ahí. Es posible que lo intenten esta vez, otras veces lo han hecho también, pero digamos que lo importante del 8 de octubre es ese llamamiento a todos los ciudadanos, apelamos a la responsabilidad de todos los ciudadanos, es evidente que hay políticos que pueden estar pensando en venir a la manifestación del 8 de octubre y bienvenidos como ciudadanos que son y los que vengan desde luego porque están preocupados en mantener el Estado de Derecho y nuestra democracia en España. O sea, no están invitados como partidos políticos, está todo el mundo, todo ciudadano español está, por supuesto, invitado a Barcelona a defender los derechos y la igualdad entre todos los españoles. Usted lo decía, que hay políticos que, bueno, ya han dicho que tienen intención de ir, entre ellos, por ejemplo, Isabel Yazayusa, ha anunciado que asistirá, también dirigentes de Vox. ¿Se llamata algún cargo relevante del PSOE o ex dirigentes socialistas como Alfonso Guerra le han confirmado que acudirá a esa cita en el Paseo de Gracia de Barcelona? Pues le diré que nosotros lo que podemos saber de quién está diciendo, de estas personalidades del ámbito político, quién está diciendo que estará o no estará, esa información la tenemos, como la tienen ustedes, a través de los medios de comunicación. Porque al no haber hecho una convocatoria a partidos políticos, los partidos políticos no tienen por qué comunicarnos a nosotros que cuáles de sus referentes van a estar o no. O sea que no le puedo decir quién estará o no, excepto la información que voy recibiendo de los medios. Usted ha dicho que lo que ocurrió el 1 de octubre y durante el proceso en 2017 no fue peor que esto. Explíquenos, porque no se entiende muy bien. Yo creo que yo y evidentemente la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana que decide convocar esta manifestación es porque creemos que la situación es gravísima. En 2017 y también en el 2019 se ve en la calle todos los actos que ocurrieron, todo el referéndum ilegal, era muy claro que era un asalto al Estado de Derecho. También le diré que el 6 y el 7 de septiembre de ese mismo año en el Parlamento de Cataluña ya se cruzaron todas las líneas rojas con unas leyes que ellos llamaban de desconexión y que fueron, por supuesto, declaradas absolutamente inconstitucionales. Ya entonces fue el primer empate contra el Estado, pero era mucho más fácil de ver. Las personas, la ciudadanía, tenía miedo, se dio cuenta de que si esto seguía, si había un enfrentamiento directo entre los nacionalistas y el Estado español. ¿Qué está pasando ahora? Pues la gravedad es mucho más acentuada porque estamos hablando de conceptos que quiebran ese Estado de Derecho, ese espíritu de la transición que nos ha traído un periodo de 45 años de convivencia, de progreso, y es mucho más sutil hablar de los peligros de la amnistía. Sobre todo hace dos años Sociedad Cívica Catalana se opuso absolutamente contra los indultos, avisando, primero, que no tenía sentido perdonar a los que decían que lo volverían a hacer, o sea que sin ningún arrepentimiento en absoluto, y que además considerábamos que ceder ante los nacionalismos nos ha traído a donde estamos ahora, o sea que nunca han servido para progresar en una convivencia. Y que además sería un peldaño para seguir subiendo la escalera del enfrentamiento, del reto al Estado. Y efectivamente, así nos encontramos. Dos años después, nos encontramos que se está hablando, que se exige una ignominiosa amnistía, que es gravísima. Un indulto reconoce un delito, es una medida de gracia que reconoce un delito, y se considera que se puede perdonar o condonar una parte del castigo por ese delito. Una amnistía, que no está contemplada en la Constitución, lo que está diciendo es que el delito no existió. Y entonces, si el delito no existió, quiere decir que realmente España no es un Estado de derecho democrático, los jueces juzgaron un delito que no existe, por lo tanto llegaron a prevaricar, España es un Estado no democrático, sino un Estado represor. Y además, aparte de todo esto, si no hubo delito, pues el 1 de octubre es perfectamente legal que haya habido un referéndum. Y entonces, ¿por qué no utilizar el resultado de ese referéndum y decir, siguiente paso, autodeterminación? Y cuando Puigdemont dice, bueno, centrémonos ahora en la amnistía, que es lo más importante, pues claramente lo es, porque es que si logran eso, el segundo paso lo tienen mucho más cerca. Y esto, lo que es absolutamente increíble, es que después de 45 años de cesiones por parte de todos los gobiernos de España, estemos llegando al punto donde estamos. Y yo le agradezco, además, muy especialmente que desde Castilla y Lor se interesen por este programa, se interesen por lo que está pasando en Cataluña. No es un procés catalán, no es una cosa que afecta a Cataluña. Estamos hablando de España, estamos hablando de la democracia española. Está claro, y de un futuro gobierno. Pedro Sánchez siempre presume de que el problema catalán, desde que él gobierna, está controlado y la tensión y la convivencia entre catalanes ha mejorado, entre otras cosas también, por los indultos. ¿En eso tiene parte de razón el presidente? Porque sí que es verdad que el problema catalán lleva muchos tiempos sin ser portada constante de los medios de comunicación. ¿Qué opina? Pues opino que realmente yo vivo en un pueblo pequeño de Gerona y no he recuperado ninguno de mis derechos fundamentales. O sea, cuando la gente tiene miedo, y yo palpo el miedo y sé que la muerte civil existe, cuando yo he sufrido vandalismo en mi casa y mis nietos no estudian en español, no pueden estudiar español en el colegio, y como mis hijos, evidentemente, todos los demás, mis derechos constitucionales no están respetados. Y si realmente se puede mantener que la situación en Cataluña es mejor cuando estamos partiendo el país con un tema tan grave como es el de la amnistía, esto es empeorar la situación, no mejorarla. Esto es una herida que parece que se haya cosido por encima y está absolutamente gangrenada por debajo. Y así es como estamos en España. No nos centremos en Cataluña, sino centrémonos en la importancia que puede tener para nuestro Estado democrático de derecho el que entre una amnistía que es absolutamente una medida de gracia extraordinaria después de una guerra, después de pasar de una dictadura a una democracia, pero desde luego no se entendería en ningún lugar del mundo que en un Estado democrático como el nuestro estemos hablando de amnistías puramente como una cesión que seguirá rompiendo España en el futuro. Porque con esto no se para, o sea, es evidente que no se para, no. Es que es una medida de gracia para que después de esto ya borrón y cuenta nueva. Para nada. Si algo tiene muy claro el nacionalismo que es supremacista y es excluyente desde el minuto cero es que tienen una hoja de ruta que siguen absolutamente. Y si algo tenemos claro los constitucionalistas españoles es que llevamos 45 años en que no hay un relato firme de lo que es España ni de poner freno a los nacionalismos que lo que pretenden es acabar con una situación que para después de la transición ha sido ejemplar para todo el mundo. Y en este sentido, señora Mata, ¿se sienten los catalanes no independentistas traicionados o poco protegidos por todos los partidos nacionales y por todos los gobiernos? Nos hemos sentido huérfanos desde el minuto cero. En el 1980 el presidente, entonces el presidente Tarradellas, ya avisó de las intenciones de Jordi Pujol. Andando el tiempo incluso se le declaró español del año. Español del año una persona corrupta desde el primer momento y que además lo que ha pretendido siempre es nacionalizar Cataluña excluyendo a todos los que no nos sentimos nacionalistas catalanes. Para nada. Señora Mata, tengo aquí a tres periodistas que le están escuchando atentamente que también le van a formular una pregunta breve. Voy a pedir que sea lo más breve posible. May Mariño. ¿Qué tal? Buenas noches, señora Mata. Una pregunta rápida. Usted ha dicho que esta situación era más acentuada que la que se vivió en pleno procés. ¿Cree que conseguirán reunir a la cantidad, a ese medio millón de personas que se consiguió en 2017? Pues no es que diga que sea más acentuado. Lo que digo es que es gravísima. Más grave que entonces. Pero realmente esta pregunta sobre las guerras de cifras, etcétera, que me la preguntan muchas veces. Ojalá haya mucha gente. Pero ojalá haya mucha gente no porque haya convocado sociedad civil una manifestación. Tiene que haber una respuesta de la sociedad. En cualquier democracia consolidada, la sociedad civil tiene que ser fuerte porque cuando los partidos políticos o los políticos tienen tendencia a tener en cuenta más a sus partidos que la responsabilidad que tiene con todos los españoles, en este caso, es todavía más importante que se salga a la calle, que se exprese esa opinión. Es más difícil que en el 2017, porque en el 2017 se palpaba el miedo y el desastre. Ahora, al ser un tema de debate posiblemente no tanto a nivel de calle, porque no se entiende la gravedad de la punta de lanza que representa una amnistía que rompe por la mitad la igualdad entre todos los españoles. Le pregunto también Graciano Palomo. ¿Qué tal, señora presidenta? Bueno, efectivamente, ayer yo creo que el presidente Rajoy dijo claramente por qué había lo que había pacificado, la aplicación del 155. Otra cosa es que duró unos meses en lugar de cinco años como mínimo. A la pregunta muy rápida, los catalanes han votado muchísimas veces desde la restauración democrática y me sorprende que el 23 de julio, la última votación, dieran la victoria a un señor, al señor Sánchez, porque sin Cataluña no estaríamos hablando de esto, de una manera tan clara y tan expedita, ¿no? Me gustaría su comentario. No sé si es que no se enteran los votantes catalanes o es que son masoquistas. Mire, yo no entraré a juzgar las estrategias de los partidos en cuanto a sus actuaciones en Cataluña. Yo creo que, en general, ese mensaje que comentaba yo antes de la orfandad que sentimos los constitucionalistas en Cataluña, pues posiblemente haya partidos que trasladan un mensaje que hace que haya determinadas personas que piensen que les van a defender más unos partidos que otros. Cada partido tiene su estrategia. ¿Qué han votado los catalanes? Pues han votado de todos modos. Siguen votando mucho menos de lo que votaban nacionalismo, pero con una ley que indiscutiblemente les beneficia. Continuamos teniendo que la mayor parte de los catalanes votamos constitucionalismo y, en cambio, sigue dominando el nacionalismo. Cuando se habla de llave, muchas veces se comentan no es que la llave la tiene el nacionalismo, no, la llave la tienen los partidos que gobiernan en España. Y el hecho de no haber acabado el artículo que se refiere a los territorios en España. No ha habido ningún interés por parte de ninguno de los partidos que han gobernado España de realmente ponerse a trabajar como debieran, como consideramos nosotros desde Sociedad Civil Catalana, para solucionar un problema que es constante fuente de problemas, además de decadencia en Cataluña, por supuesto. Pero es que la decadencia de Cataluña nos afecta a todos los españoles. La deuda de 70 y pico mil millones que tiene la Generalitat de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica es dinero de todos los españoles, es dinero que tiene que ir al Reino de España a buscar fuera. Las cesiones continuas han sido responsabilidad de los partidos que han gobernado hasta ahora. Si salimos a la calle, es una oportunidad de oro precisamente ahora, cuando el nacionalismo tiene menos votantes que nunca, es justo ahora, en el momento que se están estudiando las concesiones más importantes y más perjudiciales para la democracia española. Yo creo que a estas alturas se lo tendrían que hacer mirar absolutamente y dejar de gobernar con unos parámetros partidistas y, como decía antes, empezar a preocuparse de verdad de que esta no es manera de gobernar España. Por último, Carlos Ávila. Señora Nata, hace un momentito José Luis le preguntaba sobre las presencias hipotéticas para el día 8 en Barcelona. Creo recordar, y si me equivoco, usted me lo rectifica, que en la anterior convocatoria una de las personas, uno de los protagonistas fue Borrell, el actual Mr. Pex, el ministro de los exteriores de la Unión Europea. El otro me parece que fue Vargas Llosa. Yo no sé si Piqué también, que ya recientemente ha fallecido... Y Zeta, creo que también estuvo. Y Zeta. Quiero preguntarle, primero, por Borrell. ¿Han invitado a ustedes a Borrell? ¿Creen que va a venir? ¿Va a venir el ministro Zeta? ¿Va a ir Vargas Llosa? ¿Van a ir todas estas personas? Y sobre todo Borrell, que fue el orador, yo creo, más aplaudido entonces. Pues indiscutiblemente en aquella manifestación que unificó a todo el constitucionalismo en contra del nacionalismo, pues hubo unas personas cuyas intervenciones fueron importantísimas. La más importante, de todos modos, no nos olvidemos nunca, fue la del 3 de octubre de Su Majestad, diciéndonos a los catalanes constitucionalistas que no estábamos solos. Esa es la principal. Las personas de entonces que puedan estar en la manifestación del día 8, pues posiblemente habrá. Pero, como le comentaba antes, nosotros hemos apelado a la sociedad civil, a las entidades, a las asociaciones civiles que desde el constitucionalismo luchan como nosotros para que la democracia no acabe desapareciendo de España. No nos hemos centrado en ninguna de las personas que usted dice. Señora Mata, entiendo que a la pregunta de May Mariño sobre las cifras o pronósticos que ustedes manejen de participación el próximo 8 de octubre no quiera mojarse y decir ningún dato en concreto, pero ¿quién va a ser la voz? Entiendo que en esa manifestación habrá un discurso final. ¿Quién va a ser la persona elegida por sociedad civil catalana para representarles? Pues me temo que no le puedo dar una respuesta concreta porque la escaleta se está perfilando precisamente estos días y no querría decir una cosa que después no fuera la definitiva. Me disculpará usted. Bueno, pues nada, no pasa nada. Estaremos atentos. Pues en la Mata, gracias por atender a Cuestión de Priades, a Castilla y León Televisión. Claro que nos interesa a nuestra comunidad todo lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que va a ocurrir con la amnistía y, como usted decía, quizás el momento más oportuno ahora para salir a la calle. Gracias de verdad por atender. Sin duda, sin duda. Gracias a ustedes. Buenas noches.